Manta nomadas, para que seguir hablando, de que esperar para irte de una vez, o pretendes que te sigan preguntando, no me engañas, todavía me querés, porque no me digas que te habrá, y que te vas, todavía con los ojos, nadie sabrá, si eras mala buena buena, yo solo sé, si tenías corazón. No ve, que yo me importa, lego asado, no ve. Eh, 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 ya, que es así. Buenas noches. Vamos a hacer volver atrás el albanaque Y recordar ese piso de los cintos días Cuando las armas se ven como bien Que se cobrían en el cuero hasta los pies Cuando mi papi se dejaba la pastilla Cuando el rigor de la mamora es peor Cuando sus carrapatas no fueron necesitas Me quedó alto en la corbata de trastro ¿Dónde está el dolor de serido? Tiempo, querido ¿Dónde está el otro arenero? ¿Cómo eres tu arenero? ¿Dónde está el dolor de serido? ¿Dónde está mejor el cantor? ¿Dónde está mejor el cantor? ¿Dónde está mejor el cantor? ¿Adel vivir en la zona de un tiempo que pasó? Tiene una serenata de viejas tradiciones El al sol de la guitarra dirán que no murió iremos por Santelmo, Barracas, Puente, Alcina y en flores dejaremos prendidas en barcos la vida serenera que nadie nadie olvida por eso es que en la noche habrá recordación mujer, mujer, no te olvidas aquel que hoy te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor y al escuchar en el trovero la dulce con esta calada abriéndose la ventana con la gran nieve milonga pa' recordarte, milonga sentimental otros es que canto llorando yo canto pa' no llorar tu amor se seco de golpe nunca dijiste por qué yo me consuelo pensando que fue traición de mujer un balón a quererte mucho balón pa' desearte el viejo balón a evitar agravio porque ya te perdone tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo pueda querer tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugarse en una daga la suerte de una pasión pero no es fácil cortar se lo siento de un petejón cuando esta piel agarrándose al palo del que viene Fabio Vázquez Fabio Vázquez que nos canta Andate por Dios Vamos Fabio Vamos Fabio Gracias. 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 ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Marius Vázquez. Yo quiero que abren un poquito. ¿Ustedes qué dicen? ¡Sí, sí, sí, sí! Gracias. ¡Bravo! Gracias.